Hola y bienvenido a un nuevo video. Batidos naturales de proteínas. Los batidos de proteínas son de gran importancia si se desea aumentar la masa muscular. Hoy en día existen diferentes marcas comerciales que distribuyen batidos en polvo para preparar solo con agua. En este video veremos 7 batidos de proteínas naturales. Para ello necesitaremos alimentos ricos en proteínas y carbohidratos. Veamos a continuación. Toma nota. Batido de proteína natural número 1 necesitarás 2 claras de huevo, 1 plátano maduro y 1 yogur de cualquier sabor. Preparación. Separa las yemas de las claras de los huevos en un recipiente para batirlas. No tires las yemas ya que las usarás después. Ahora parte el plátano en trozos y agregalos a las claras de huevo a punto de nieve junto con el yogur. Bate muy bien hasta tener una textura uniforme. Ahora sílvelo y disfrútalo. Batido de proteína natural número 2 necesitarás un vaso de leche desnatada, 4 galletas, 2 cucharadas de azúcar, 20 gramos de nueces, un yogur natural y un plátano. Preparación. Bate todos los ingredientes en la batidora entre 1 a 2 minutos hasta tener una mezcla homogénea. Después bébelo inmediatamente. Batido de proteína natural número 3 necesitarás medio vaso de proteína de suero de leche, un plátano, 100 gramos de avena, una cucharada de miel y medio vaso de leche desnatada. Preparación. Mezcla todos los ingredientes en una batidora o licuadora al menos unos 2 a 3 minutos hasta conseguir que todos los ingredientes se integren. Si resulta muy espeso puedes agregarle un poco de agua al gusto. Batido de proteína natural número 4 necesitarás 2 vasos de agua recién hervida, 3 latas de atún al natural y un chorro de aceite de oliva. Preparación. Este batido te resultará un poco extraño sin embargo es una fuente rica en proteínas. Veamos su preparación. Mezcla todos los ingredientes en una batidora hasta tener una mezcla líquida. Muy importante después de preparar este batido debes beberlo inmediatamente ya que si lo dejas mucho tiempo reposando perderá todas sus propiedades. Batido de proteína natural número 5 necesitarás un vaso de leche de soya en polvo. 50 gramos de copo de avena, media manzana, un vaso de agua. Preparación. Lleva todos los ingredientes a la licuadora. Licúa muy bien mientras añades el vaso de agua poco a poco hasta conseguir una consistencia adecuada. Batido de proteína natural número 6 necesitarás 3 claras de huevo cocidas, 2 yogurts desnatados sin azúcar, 1 plátano y 250 ml de leche desnatada. Preparación. Parte el plátano y añade a la batidora o licuadora. Añade los dos yogurts desnatados. Separa las claras de los huevos en un recipiente aparte. Agregue el vaso de leche. Bate todo hasta conseguir una textura suave. Si el plátano no está muy dulce es posible que necesite un poco de dulce. Sin embargo no debes agregar azúcar ya que aumenta las calorías procedentes de los hidratos de carbono. En su lugar puedes utilizar stevia o aspartano. Batido de proteína número 7 necesitarás un vaso de jugo de naranja, un plátano, media manzana y tres fresas. Preparación. Parte en trozos la manzana, el plátano y las fresas. Lleva todos los ingredientes a la licuadora. Agrégale el jugo de naranja. Licúa muy bien hasta que todos los ingredientes se integren. Puedes incluir cualquier tipo de fruto rojo si lo deseas. Incluso puedes sustituir el plátano por melocotón. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil te pido un enorme favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores, solo dale clic para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.